de esfuerzo y tanto en una incontinencia de urgencia. Es la presencia de ambos. ¿Qué va a pasar en esta incontinencia urinaria mixta? Va a haber una disfunción del músculo de trusor, tanto en su área motora como sensitiva, y va a haber una subactividad del esfíncter uretral. La siguiente, por favor. Por último, vamos a abordar lo que sería la incontinencia urinaria por este rebosamiento, también conocida por sobreflujo. Va a tener tanto un origen obstructivo como la contractividad deficiente o ausente del músculo de trusor. A esto se le va a conocer como vaciamiento disfuncional. En las obstrucciones tenemos, en los orígenes por obstrucción, tenemos la hiperplasia prostática benigna, la contractura del cuello vesical, la estenosis uretral, el cáncer de próstata en hombres o las cistos L en mujeres. Debido a lo que sería a la actividad deficiente del músculo de trusor, serían las lesiones del sistema nervioso, a nivel medular o periférico, o sobre distensión crónica. ¿Qué esto va a causar principalmente? A un tanto, por procesos de rebosamiento, es acumulación excesiva de la orina a nivel vesical. ¿Qué va a pasar? Como ya lo habíamos abordado. Si esta presión, si este aumento o grandes cantidades de orina en la vejiga, no hay una facilidad de su salida, esto se puede deber principalmente a la baja contractividad del músculo de trusor. ¿Qué va a pasar? Pues la presión intravesical va a superar la presión ureteral y por ende va a haber un derrame intermitente en este tipo de incontinencia por rebosamiento o por sobrevlojo. Bien, para iniciar el abordaje semiológico, es importante describir las características del cuadro clínico para las diferentes entidades y, bueno, diferenciarlas, pues. Entonces, vamos a la que sigue. Bien, los métodos primordiales y básicos disponibles en todos los niveles asistenciales para el correcto diagnóstico de cualquier incontinencia son estos tres. Es lo que marca, ¿no? Una correcta anamnesis, la exploración física detenida y hacer llevar al paciente un diario miccional. La que sigue. Bien, en cuanto a la anamnesis, una detallada anamnesis correctamente enfocada y no solo hacia algún tipo de síntomas, sino también hacia posibles factores de riesgo, como les mencionaba, pues permitirá intuir el tipo de incontinencia de estas que ya nos explicó Erasmo y, a partir de ahí, dirigir las pruebas diagnósticas que ya, bueno, sean complementarias en este sentido. Es importante interrogar al paciente en estas cosas que les puse aquí. Es decir, el cuestionario establece la frecuencia miccional, la nocturia, si tiene urgencia miccional, si tiene urgencia con incontinencia, es decir, que quiere ir al baño y ya se está, empieza a orinar algunas gotas, si tiene la emergencia, si tiene una incontinencia urinaria de tipo espontánea, así sin hacer ningún esfuerzo, si tiene incontinencia urinaria mientras hace relaciones sexuales, tiene relaciones sexuales, si tiene incontinencia urinaria de tipo inconsciente, si tiene incontinencia urinaria, ahora sí de esfuerzo, es decir, por toser, por correr, por agacharse, si tiene la sensación de vaciamiento incompleto, ya terminó de orinar y sigue con la sensación, si tiene disuria, si tiene dificultad miccional, es decir, sin dolor, sino solamente la dificultad, si tiene dolor con la reflexión vesical, si tiene escosor miccional, que es como que la orina le arde, dice el paciente, si tiene infecciones urinarias recurrentes o en ese momento, si ha percibido hematuria franca o el ego la detecta, si tiene estreñimiento crónico, si ha tenido también o junto incontinencia fecal, puesto que esto señalaría algo neurógeno y los síntomas de prolapso genital. Bueno, esto en general hay que preguntar. Entonces, en la próxima, otro dato que se debe de recoger son estos dos. Les puse por un lado la historia clínica y, bueno, empecemos por la historia clínica. Al paciente hay que preguntarle sobre el número de compresas o protectores que se utiliza al día, porque hay pacientes que tienen incontinencia y prefieren utilizar ya una compresa, puesto que tienen vida pública y se utiliza como dato de valoración indirecta para conocer la severidad de la incontinencia urinaria. Hay pacientes que usan pañal extraabsorbente o un apósito y hay pacientes que todavía no utilizan algún dispositivo de estos, ¿no? Y las características miccionales se pueden evaluar a partir de indicarle al paciente que lleve un diario miccional en el que el paciente anota durante tres, siete días el intervalo y el número de micciones que realiza al día. El volumen de vaciado también tiene que mencionar los episodios que haya tenido de incontinencia y la causa. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo asocia el propio paciente a un esfuerzo o a una urgencia, ¿no? Y, bueno, la que sigue. También es importante recoger información acerca de si ha tenido hijos, es decir, la paridad, si durante el parto se utilizaron forceps, si hubo episiotomías, cuánto duró el trabajo de parto y también, pues, indagar sobre las intervenciones previas en la corrección de la incontinencia urinaria, si ha habido intervenciones de tipo abdominal o pélvica, porque recordemos que, pues, toda cirugía puede tener injerencia y deben de reflejarse a sí mismo otros factores de riesgo, como ya les decía, sobrepeso, estreñimiento crónico, etcétera, y uso de fármacos. Entonces, ya que se llega a la exploración física, debe hacerse con la vejiga llena, esto es muy importante, con el paciente en posición de litotomía dorsal y esto incluye la elevación de los prolapsos genitales asociados y una exploración neurológica básica en la zona lumbosácara, para con esto, pues, poder valorar el tono muscular del suelo pelviano y los reflejos bulbocavernosos o anocutáneos y o anocutáneos. Y, bueno, este, si la demostración del escape de orina, bueno, debe de hacerse primero en decúbito y hacer toser a la o el paciente y observar si hay un escape por la uretra. Pueden ser finas gotas, pero hay que observar. Si no hubiese escape, esto debe de repetirse en bipedestación. Se pone de pie al paciente y se le pide lo mismo, que tosa o que puje y ver si hay escape de orina. Y, finalmente, pues, debe de cuantificarse la orina residual mediante, se puede hacer esto vía sondaje, con una sonda Foley o así, o una ecografía. Hay pocas pruebas de laboratorio que son, que pueden decir algo, que pueden aportar algo. Es imprescindible, por tanto, descartar la infección urinaria mediante la realización de un cultivo de orina, mandarle a pedir al paciente un examen general de orina. Pero, bueno, pues, no obstante, se considera de utilidad las tiras reactivas. Por ejemplo, ahí están como en unos pomitos en el hospital y estas tienen una elevada especificidad. Pueden ser del 90 al 100%, pero la sensibilidad es muy baja. Estamos hablando de 35 o 40%. Vayamos a la canción. Bueno, entonces vamos a ver la primera de todas, que es, a partir de aquí vamos a ver tipos de incontinencia urinaria. Y se considera incontinencia urinaria a las disfunciones miccionales de todo tipo y pueden clasificarse de acuerdo con criterios que sean, ya sea sintomáticos, como los hemos venido describiendo, o urodinámicos. Y según las directrices, que, bueno, vienen ahí en el SMID y en las GPC de la estandarización de estos tipos de incontinencia y su sintomatología, ¿no? Y los, bueno, sí, los criterios. Entonces, la incontinencia urinaria por esfuerzo, que se pone así como IUE, porque en todos lados la van a encontrar así, pues es la pérdida involuntaria de orina, asociada a un esfuerzo físico. Aquí vemos a una mujer tosiendo, una mujer corriendo, que provoca un aumento de la presión abdominal, como bien lo dijo Erasmo. Reír también puede ser, o nadar. Y se produce cuando la presión intravesical supera a la presión de ureteral, pues, como consecuencia de un fallo de los mecanismos de resistencia ureteral. Y hay dos causas que son excluyentes, que aquí se las puse. La primera es la hipermovilidad ureteral, en la que fallan los mecanismos de sujeción de la uretra, que desciende de su correcta posición anatómica. Y la segunda sería, pues, por deficiencia esfinteriana intrínseca, en la que existe una insuficiente coaptación, digamos, de las paredes ureterales, y se produce una disminución de la resistencia de la misma uretra, ¿no? Y en esta incontinencia urinaria de esfuerzo, pues, como ya les decía, es muy común en mujeres ancianas de raza blanca, y supone también, pues, la forma más común de todas las incontinencias urinarias en mujeres mayores de 60 años y de 75, afectando casi el 50% de ellas. Entonces, pues, sí vemos que tiene mucha prevalencia. Y en el varón anciano, pues, es raro, y por lo común está asociado a, como ya les había dicho Erasmo, les dijo, cirugía prostática previa, etcétera. Vayamos a la que sigue. Bueno, comenzando con el tratamiento, podemos saber que existen tres módulos donde podemos tratar al paciente, y pues, cada uno de estos se va a ir implementando conforme a la gravedad de la incontinencia de esfuerzo. El primero es las medidas conservadoras, donde primero se dan los ejercicios de Kegel, para el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, y también el uso de conos vaginales, que como pueden ver en la imagen, pues, se insertan, y pues, también se mantiene la presión de los músculos pélvicos para que vuelvan a tomar su trofismo. Y la siguiente medida conservadora es la pérdida de peso y la eliminación de otros factores de riesgo modificables que se puedan hacer. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, los fármacos que han podido demostrar alguna eficacia son los agonistas alfa de enérgicos, ya que si recordamos, la inervación simpática es la que se encarga de hacer la contracción del esfínter interno uretral. Y por otro lado, también tenemos a los estrógenos, sobre todo porque mejora el trofismo de este esfínter uretral externo. Sin embargo, se dice que ninguno tiene una eficacia, pues, asegurada, y por lo tanto, pues, no están indicados porque incluso puede tener mayores efectos adversos. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, de nuevo, tiene dos enfoques. El primero, como les había mencionado ya, Rodrigo, tiene que intervenir solamente saber que para los casos leves solamente se van a indicar las medidas conductuales y para los moderados, severos o refractarios, el tratamiento conservador con los ejercicios y demás deben ser tratados con las cirugías correspondientes. Saber, es muy importante que el tratamiento farmacológico es de poca ayuda, y solamente se valora para casos seleccionados. Bien, ahora vamos a ver la incontinencia urinaria de tipo urgencia, y pues, se define como la pérdida involuntaria de orina que además está acompañada o inmediatamente es precedida de una urgencia. Y entonces, bueno, por urgencia, vamos a entender que cuando el paciente se queja de la aparición súbita del deseo miccional, claro, intenso, le resulta difícil de demorar. Es decir, tiene ganas de ser pipí, de orinar, y no puede esperar demasiado tiempo porque, pues, termina orinándose. Y estas sensaciones de urgencia es consecutiva a una continuación involuntaria, pues, del detrusor vesical. Cuando estas contracciones involuntarias se ponen de manifiesto en un estudio orodinámico que se puede hacer, pues, se denomina detrusor hiperactivo, cuya causa puede ser, pues, como ya habíamos visto, una enfermedad neurológica, es decir, hiperactividad del detrusor de tipo neurógeno, o sin causa detectable, que sería una hiperactividad del detrusor, y se le llama idiopática, y así se queda. Puede además deberse a otras causas, como la estenosis de la uretra, la hipercorrección quirúrgica, pacientes que ya se les hizo un tratamiento como el que ahorita Mariana les señaló, y continúan, y pues es la forma más común, como ya les decía, en mayores de 75 años. La que sigue. Revisando ahora un poco el tratamiento, es importante primero buscar la causa que generó el cuadro, para proporcionar un tratamiento específico para dicha patología. Entonces, el manejo óptimo se basa no solamente en los fármacos, sino también en las medidas conductuales, es decir, educacionales. Dentro de estas encontramos a la micción programada y también los ejercicios que fortalecen la musculatura del suelo pélvico. La siguiente, por favor. Aquí el tratamiento farmacológico pues tiene más importancia y tenemos a dos grupos farmacológicos. El primero son los anticolinérgicos antimuscarínicos, y ya aquí está toda esta lista, como solifenancina, que pues nos imaginamos que tiene esta efectividad debido a que pues el sistema parasimpático es quien se encarga de la contracción del músculo detrusor, en este caso pues hiperactivo. Estos fármacos pueden ser empleados solos o en combinación y la eficacia entre ellos es bastante similar. Los efectos adversos incluyen pues los que son por el antagonismo de los receptores muscarínicos sistémicos, es decir, sierostomía, estreñimiento y visión borrosa. El siguiente grupo farmacológico son los agonistas de los receptores beta-3 adrenérgicos, ya que pues la inervación simpática es la que se encarga de la relajación del músculo detrusor. Dentro de estos fármacos encontramos a Miravegrón. Este se acepta también como un fármaco de primera línea ya que tiene una eficacia bastante similar a los anteriores y permite la relajación de la vejiga durante la fase de llenado. Dentro de los efectos adversos que puede producir pues también están condicionados por el agonismo de los receptores adrenérgicos sistémicos, donde los leves son un ligero incremento de la tensión arterial y los graves ya como una crisis hipertensiva. Por lo tanto, se recomienda antes de indicarlos conocer las cifras tensionales del paciente y está contraindicado en pacientes que tienen una hipertensión arterial grave o mal controlada. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento quirúrgico de nuevo tenemos cuatro intervenciones. La primera es inyectar toxina botulínica a través de vía endoscópica que como podemos ver en la imagen se entra a la pared de la vejiga respetando el trigono vesical y por medio de esta vía es que se inyecta la toxina botulínica que se encarga de paralizar la contracción del músculo detrusor. Esta cirugía es poco agresiva y su principal desventaja es que se puede necesitar un cateterismo vesical para la micción, es decir, que el paciente ya no pueda generar la micción a voluntad. Esta inyección de toxina botulínica tiene un efecto de duración de aproximadamente nueve meses y se puede repetir las veces que sea necesario. Por otra parte, tenemos a la estimulación del nervio tibial posterior que recibe descargas eléctricas y ahorita les voy a decir para qué, ya que también se pueden neuroestimular las raíces sacras, que también se les aplican descargas sobre el plexo sacro. Estas dos tienen como finalidad bloquear el sistema parasimpático, quien es que se encarga de la contracción del detrusor hiperactivo. Y por último, la intervención quirúrgica que podemos hacer es la enterocistoplastia de aumento, donde se amplía la capacidad de la vejiga ocupando parte de la pared intestinal y se denerva. Esta cirugía, además de ser muy compleja, tiene un riesgo de autopateterismo porque también el paciente pierde la capacidad voluntaria de miccionar. La siguiente, por favor. Bien, la suma de las dos anteriores da como resultado la incontinencia mixta, es decir, está asociada tanto a urgencia como al esfuerzo. Se estima que del 30 al 40 por ciento de las mujeres que tienen incontinencia urinaria también tienen síntomas de incontinencia urinaria mixta. Es muy frecuente en mujeres que son jóvenes y premenopáusicas, mientras que los síntomas de urgencia en la incontinencia urinaria de urgencia, pues se hacen más predominantes en el rasgo, en el rango de edad postmenopáusicas. Y aquí tenemos una incontinencia que es la incontinencia urinaria por rebosamiento, donde textualmente pone ahí que hay dos orígenes, el origen neurógeno con lesiones medulares, neuropatías del nervio pélvico, etcétera, y el no neurogénico, que es fundamentalmente por la obstrucción crónica mantenida, como ya lo vimos en la hiperplasia prostática benigna, prolapso de órganos pélvicos obstructivos. Entonces el paciente no consigue realizar una emisión eficaz, no puede orinar bien y la orina se acumula en la vejiga hasta que la presión endovesical, o sea, es que ahí le puse mal envesical, pero es endovesical, supera la presión del esfínter externo y pues permite la salida de una cantidad mínima de orina y eso se le llama paradójico, puesto que como está muy lleno, orina unas cuantas gotas, pero no se vacía. Cuando la presión del esfínter es mayor a la endovesical, otra vez vuelve a bloquear el chorro. La que sigue. Aquí el tratamiento consiste en asegurar que el paciente pueda pues vaciar su vejiga mediante el sondaje y para esto van a haber tres maneras. El primero es el autocateterismo limpio intermitente, donde el paciente propiamente se introduce un cateter vesical estéril las veces que sea necesario para vaciar su vejiga. La siguiente es una sonda vesical permanente, donde el paciente permanece con un cateter vesical de forma continua, es decir, 24 horas y se cambia cada tres a seis meses de forma indefinida. Y por último está la sonda vesical transitoria, donde el paciente también porta un cateter vesical de forma continua, 24 horas, de forma transitoria hasta la corrección quirúrgica de la causa que está obstruyendo. En el caso de las patologías neurógenas, que mencionó Rodrigo, no suele existir un tratamiento de tipo etiológico, por lo tanto el que tenemos que elegir es el autocateterismo limpio intermitente y como segunda lección el sondaje permanente. Y en el caso de las patologías no neurógenas, el tratamiento de elección es el sondaje transitorio. Incluso tras la cirugía puede que el paciente no recupere esta capacidad de emisión voluntaria o espontánea, por el daño crónico que tiene pues el nervio y pues probablemente tenga que seguir utilizando alguna de estas técnicas de cateterismo. Además de ello tenemos otros tipos de incontinencia que no son muy comunes, por ejemplo la incontinencia urinaria continua y UC, que es la pérdida involuntaria y mantenida de orina, puede ser debido a una fístula o desembocadura ectópica ureteral o un déficit intrínseco de la uretra grave y pues estos pacientes suelen tener el olor, digamos, de la orina en adultos mayores los acompaña, puesto que todo el tiempo están mixionando a bajo volumen. La enuresis nocturna, pues que es la pérdida, digamos, la enuresis, la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Y la incontinencia urinaria inconsciente, que es un poco más interesante, se le pone IUI y se define como la pérdida involuntaria de orina sin el deseo de mixionar, o sea, no tienen ganas y de pronto se orinan, independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal. Este tipo de incontinencia urinaria se presenta solo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga, entonces es común que el paciente haya bebido muchos líquidos y después suceda, y es poco frecuente, es poco frecuente en general, y es de interés reconocerla entre la población, pues, geriátrica. Y desde el punto de vista etiológico, es una forma extrema de disfunción del vaciado vesical, bien ya sea por una obstrucción del tracto urinario inferior, es decir, por crecimiento prostático, esclerosis del cuello vesical, etcétera, o por un detrusor que no, a contractil, que no se, no detiene el flujo, y esto sería neurológico o por otros factores. La que sigue. Además, encontré que existen otros tipos de incontinencias urinarias que son mucho menos comunes, pero ahí se mantienen, que es la incontinencia urinaria durante el coito y la incontinencia urinaria con la risa, que le llaman jingle incontinence, y la postmiccional, que es después de que termina de orinar el paciente, se levanta, se pone la ropa, se vuelve a poner la ropa normal, y entonces viene un goteo posmiccional, que es bastante incómodo. La que sigue. Y bueno, ahora pasamos a lo que son los estudios de laboratorio. En general, estos van a tener una utilidad más bien centrada en un diagnóstico diferencial de otras alteraciones, sobre todo de daño renal, infección de vías urinarias, diabetes, neoplasia, substitución vesical, alteraciones del músculo de tu rosor. Aquí, por ejemplo, tenemos el exame general de orina, que a menos que nos dé algún signo de que tiene infección, debería ser normal. Al igual que el urocultivo, que debería ser negativo si es que no tenemos que diferenciar de otros diagnósticos, y una química sanguínea también. Ahora, vamos a necesitar más sensible un estudio urodinámico. Este se realiza mediante la colocación de una sonda vesical y otra sonda colocada en el recto, con la que se miden los orientes de presión vesical, rectal e intraabdominal. Esto es ocasionado por el músculo de tu rosor, la cantidad infundida del líquido, y el momento en el que se produce un escape de orina. Hay que hacer esto en dos fases, una de llenado y una de vaciamiento. Aquí se debe obtener una medida objetiva de la intensidad de la incontinencia, de esfuerzo sobre todo, mediante los puntos de presión de fuga, o la presión máxima del cierre uretral. Aquí esto se ve en la imagen, en la que se comparan las presiones. Ahorita en un momento van a salir más imágenes que lo van a ejemplificar de manera más sencilla, pero se tiene que comparar las presiones de los diferentes las variantes que tenemos, además de las zonas, en qué momento es cuando se vencen presiones, en qué momento hay fuga de orina, y se va a descartar un retrusor hiperactivo y sus características. Perdón, soy en un gato aquí. Ahora aquí tenemos, como les había mencionado, una de las presiones importantes va a ser la uretral. En la primera imagen tenemos la longitud de la uretra y las presiones que se encuentran dentro de ella, de acuerdo a... Sí, ya sé, el gato no se va a callar probablemente, lo siento. Y bueno, a lo que digo. Si la incontinencia urinaria es de esfuerzo, hay un perfil bajo de presión uretral, es decir, que la presión de cierre se encuentra reducida. Cuando el paciente se encuentra de pie y con la vejiga distendida, se hace significativa esta presión, lo que va a provocar la fuga de orina. Cuando la onda de presión aparece como un embudo, como se ve en la segunda imagen, en la que se ve como un pico hacia abajo, significa que la eficiencia del cierre y presión de la porción uretral es igual a la presión intravesical. En general, esto no debería ser así, ya que cuando se alcanza una presión intravesical igual a una intraabdominal, significa que va a haber fugas. Cuando se realiza una maniobra de valsalva, que puede ser desde pujar hasta pedirle al paciente que tosa, la presión del cierre uretral se reduce y entre menor esfuerzo se necesite para que haya fuga de orina, significa que es más grave el cuadro de incontinencia. A esto vamos con lo de la presión de punto de fuga abdominal, que es lo que les comentaba, que si se igualan presiones puede haber fugas y también se tiene que descartar un detrusor hiperactivo. Por lo tanto, entre menor presión de punto de fuga abdominal, más debilidad del esfínter. También es importante mencionar que hay estudios de imaginología y el más importante es el de uretroasistografía miccional, en el cual se va a instalar una sonda vesical a través de la uretra. Se introduce en medio de contraste y orado hidrosoluble aproximadamente entre 200 y 300 mililitros y se van a obtener imágenes durante el llenado vesical, trans y posmicción. Aquí se va a indicar sobre todo en pacientes con infección urinaria, obstrucción, visuria, micción disfuncional, hidronefrosis, traumatismo. Y como aquí ven, el séptimo es la incontinencia. ¿Y esto por qué? Porque mediante el uso del contraste y la observación de cómo se vacía la vejiga, se va a poder descartar si hay neoplasias, si hay objetos extraños, los ángulos vesicales que ahorita vamos a ver, que están relacionados a la debilidad del suelo pélvico y lo que mencionaban mis compañeros acerca de una hipermotilidad uretral consecuencia de esto. La incontinencia urinaria por hipermotilidad del suelo pélvico o el estrés es el diagnóstico más común en mujeres con este estudio, mientras que en los hombres lo más común es observar una estenosis uretral, pero pues ese es otro tema. Para este estudio se van a tomar distintas proyecciones, comúnmente se van a tomar en vero posteriores, oblicuas, izquierda y derecha, transmisional con sonda y sin sonda. Aquí unas proyecciones importantes son las laterales durante la micción. Estas son útiles sobre todo en las mujeres, las que se sospecha la incontinencia urinaria, ya que se pueden medir los ángulos uretrales. Aquí tenemos por ejemplo en las imágenes de abajo, en la imagen A y B, que tenemos para empezar una debilidad del suelo pélvico, ya que se ve un cistocele muy, muy marcado, tanto de pie como cuando la paciente pone algo de esfuerzo. Tenemos que los ángulos uretrales normales van de 15 a 30 grados y el ángulo uretra vesical posterior debe de ser menor a 125 grados. Esto se ejemplifica mejor en las imágenes que están más del lado derecho, en la que entre más grandes sean los ángulos, más vamos a ver que la vejiga está, por así decirlo, caída. Esta proyección, además de que debe de hacerse una con la vejiga llena, también debe de tomarse otra usando la maniobra de valsalva para aumentar la presión abdominal y vesical, promover la relajación del piso pélvico, el descenso de la vejiga y comprobar si la incontinencia es causada por tensión o hipermotilidad de la vía urinaria baja. Y pues básicamente eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!